¡Hola, hola! Bienvenidos a este nuevo video y qué alegría que estén aquí. Vamos a comenzar este recorrido con estos lentes de la marca Tiffany, muy bonitos. Y como nuevo también conseguimos esta carterita Donnie & Borg, me encanta el color. Por acá, por el área de decoración, me conseguí estos dos envases de cerámica que están bellísimos. Y miren esta jarra, súper bonita, también pareciera hecha a mano por $7.99. Miren, este florero azul está muy lindo por tan solo $4.99. ¿Y qué me dicen? De estos candelabros de vidrio también están súper bonitos por $9.99 los dos. Es que en Google conseguimos de todo, incluyendo estas lámparas. Miren qué bonitas, $5.99 cada una. Y si hay algo que no puede faltar, chicas, acá en las tiendas de segunda son estos gallitos. Se consiguen muchísimo para decorar tu cocina. Este par, la verdad, es que está bastante, bastante bonito, como un toque moderno. Y miren este, que pues es un toque un poquito más clásico. Estos gallitos ya creo que tienen un par de días aquí, están muy lindos. Este set de tres cuadritos yo creo que los he visto en la tienda Target. Miren, están como nuevos, chicas. Y bastante bonitos. Por aquí se ve el precio. Miren si son de la tienda Target. Aquí los están dando por $19.99 los tres. Nada mal. Por acá también conseguimos este rosado que me pareció de lo más bonito. Y miren ese de gaticos, pero demasiado gracioso. Y por aquí tenemos este que dice come bien y viaja bastante. También por $9.99 te puedes llevar este que es estilo rústico. Me encantaron esos corazones. Y miren qué cuchitura es. Como para ponerlo en el cuarto de un bebé. Miren este para la abuelita y colocar una foto. Está muy lindo el de Cinderella, muchachas. Qué espectáculo. Me encantó. Y bueno, chicas, aquí ya estaba yo otro día en otra locación. Miren qué bonita esta de la marca J.Crew. Suavecita, bastante femenina. Por tan solo $4.99. Acá en el Google todas las blusas y mangas valen $4.99. Y las manga corta o manga larga también $5.99. Esta blusa por aquí la verdad es que cubre muy poco. Miren esta qué bonita con esos detalles doraditos. Así como para la noche está bien bonito. Porque le da un toque diferente. Esta de J.Crew también. Pero como que de el outlet. Por aquí les voy a enseñar. Cuando vean estos dos puntitos. Quiere decir que es del outlet. Y pues la calidad la verdad es que es bastante diferente. Yo sé que todavía hay mucha gente que le gusta utilizar esta marca. Yo en lo particular pues para revender. Ya no agarro tanto esa marca J.Crew. Pero sí sé que muchas revendedoras todavía se les vende bastante bien. Además que la ropa es súper bonita. Sobre todo lo que es vestidos y chaquetas. Miren muchachas qué bonito está este top de la marca Vinscamuto. Y miren por aquí salió una prenda que está buena para revenderlo. Es esta blusita básica bien bonita de la marca Tori Burge. Por tan solo $4.99 al igual que este Nike de Gold. Y esta también de rayitas está bastante bonita y fresca. Miren me encanta que tiene ese zipper en la parte de atrás. Me gustó. Vamos a ver qué marca es. Es de la marca Vinger Vines. La verdad es que se ve de muy buena calidad. Cuando vengo a estas tiendas Google regular. Pues siempre que estoy buscando ropa para revender. Me gusta que sean marcas como que difícil de conseguir. O que tengan un Reset Value de más de unos $80. Porque la verdad es que en el Goodwill Outlet la ropa es súper económica. Y se consiguen cosas muy buenas y me dejan un mejor profit. También me gusta buscar mucho lo que son carteras y bolsas. Miren por lo menos esta de la marca Raff Lauren. Está súper bonita esa combinación de colores. Al igual que estos zapatos de Vinscamuto. Están como novecitos. Qué bonitos por $7.99. Por ejemplo tenemos esta franelita de lino de la marca Young Fabulous & Brock. Se puede vender como en unos $25 dólares. Si la compro aquí me la llevo a $4.99. Más las taxes y todo aquello. Pero si la consigo en el Goodwill Outlet pues me costaría solo unos centavitos. Entonces sí valdría la pena. Porque ahí se estaría viendo pues como que una ganancia un poco mejor. Miren por aquí tenemos esta de la marca Babaton. Esta es otra blusita que también la puedes vender entre $30 y $50 dólares. Está muy linda. Y esta definitivamente es una de las blusas más bonitas que he conseguido hoy. Y miren lo mejor es que está nuevecita con su etiqueta por tan solo $4.99. Miren por aquí conseguí estos zapatos también que me parecieron de lo más bonitos. Son de la marca Universal que creo que la venden en Target. Y por aquí también tenemos estos sneakers o tenis. Son de la marca Product of New York. Están como nuevecitos. Y la verdad es que por $7.99 pues vale la pena. También agarré estos zapatos de la marca Lucky Brand que también están. Miren muchachas como nuevos. Y miren el precio $6.99. Cuéntenme qué les parece $6.99 por unos zapatos. Miren estos sneakers también están bonitos. Son así como estilo desgastado. Pero cuando ves la suela pues te das cuenta que están nuevecitos por $12.99. Estos están bellos estilo Golden Goose. Están muy bonitos. Miren por aquí creo que son Vintage Havana. La marca también están nuevecitos por $6.99. Y aquí en el área de las bolsas miren qué bonita está. Esta es de piel de la marca Ralph Lauren. Por aquí les voy a dejar el precio. Está en excelentes condiciones. Y la verdad es que más económico que en Ross y Marshall y esas otras tiendas. De lejos me llamó la atención este blazer porque está súper bonito con esas piedras. Están pidiendo $9.99 nuevo con su etiqueta. Está muy bonito de la marca Investments. Esto sí ya sería como algo que tú te compraras para ti porque la verdad es que para revender pues no tiene mucha ganancia que digamos. Vamos a seguir por aquí con los zapatos. Miren estas boticas qué bonitas de la marca Vinscam Mutu. También están en excelentes condiciones. Y miren estas qué lindas. Por los colores estas boticas están como para tomarse las fotos de Navidad. Están súper bonitas. Y miren por aquí tenemos este suétercito. Es talla 24 chicas para que vean que sí se consigue ropa también grande acá en las tiendas Goodwill. Y súper bonita también. Miren este suéter me encantó. Estos botines están bellísimos con esos detallitos así que parecen brillar bastante. Miren cuánto están pidiendo. Son de la marca Calvin Klein. Y por aquí sacaron estos zapatitos. Miren por aquí hay unos inspirados en la marca Louis Vuitton. Yo sé que hay muchas personas que les encanta pues lo que son los logos. Estos están bastante bonitos. Y también los tienen acá en color negro con dorado. Por aquí me llamó la atención esta carterita. Miren qué bonita está. Me gusta la combinación del material. Por tan solo 4 dólares con 99. Y yo les voy a enseñar también una ropita de niños que me pidieron. Por lo menos por aquí tenemos este vestido nuevo con etiqueta. Este es un estilo que los americanos le ponen mucho a sus bebés. Y este vestidito tan lindo está en 99 centavos. Acá en Google Outlet pues la ropita de bebé comienza en 99 centavos. Después tienen una en 1.99. Y algunas cosas que he visto por ahí en el área de boutique. La ponen en 4.99 o 7.99. Y hablando del área de boutique. Por aquí tenemos esta corbata de la marca Burberry. En 9 dólares con 99. Miren este cardigan qué bonito está. Es como un paisaje y además que está súper suavecito. Y bueno chicas con estas imágenes de esta ropa tan linda que conseguí en esta tienda. Voy a dejar este video hasta aquí. Como siempre les digo. Muchísimas gracias por estar aquí. Y nos vemos la próxima.